Muy buenos días, vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria de la fecha y le voy a pedir a la señorita secretaria general del consejo que se siga a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya, señor Israel Orlano Acuñahuón Coquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stinglich Watson, señorita Daniela Sofía Lozano Vítor, señora Franca Rey Camino, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señor Alfredo Sousa Lozio, hay que ver, señor alcalde. Muy bien, con un reglamentario damos por instalada la sesión ordinaria de fecha 30 de abril del año 2015 y le voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan revisar o expresar si han revisado el acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 23 de abril, si hay alguna observación, si no hay observaciones procederemos a votar aquel acta, aquellos miembros del consejo que están a favor de aprobar el acta mencionada sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho, señor alcalde, ha recibido en la Secretaría General una carta remitida por la señora Elizabeth Ingunza de Villegas, la misma que voy a dar lectura. Estimado alcalde, por medio de la presente, me es gratísimo saludarlo y hacerle llegar dos ejemplares de mi novela histórica, El tren de la codicia. Tomo uno y tomo dos para su incorporación a la Biblioteca Miraflorina que usted crea conveniente. Quedo siempre agradecida por su apoyo a la cultura en la presentación de mis novelas y espero que los libros que le hago llegar estén al alcance de los lectores de nuestro distrito. Recibo mis más cordiales saludos atentamente la señora Elizabeth Ingunza de Villegas. Eso es, señor alcalde. Bien, este es un tema de importancia porque, si es cierto, son dos libros, dos libros de todas maneras tenemos siempre que poner en conocimiento el Consejo y eso va a pasar a la Biblioteca. Yo podría haberlos enviado directamente a la Biblioteca, pero quería que el Consejo sepa que la señora Elizabeth Ingunza, que es una miraflorina, que además ha presentado los dos libros en el reducto está donándolos para nuestra biblioteca de aquí en la Avenida Largo, la Biblioteca Ricardo Palma. Entonces, quisiera pedirles, por más que sea una cosa muy simple y muy sencilla, son dos libros nuevos recientemente escritos por ella, si el Consejo lo cree pertinente vamos a dar la formalidad del caso, lo pasamos a la orden del día y aceptamos esta donación. ¿De acuerdo? Entonces, si están de acuerdo, lo pasamos a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de pasarlo a la orden del día, pasa a la orden del día. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación, informes y pedidos. Yo quisiera aprovechar esta estación para hacer una suerte de informe de un comunicado que hemos sacado el día de ayer desde la perspectiva de Miraflores, con relación a los hechos que están sucediendo en la playa La Pampilla. Voy a proceder a leerlo. Los miembros del Consejo todos tienen una copia. El comunicado dice lo siguiente. Abrimos comillas. A nuestros vecinos, a los vecinos de Lima. Miraflores propone. Ante los hechos que se vienen suscitando en la playa La Pampilla de nuestro distrito por la ampliación a tres carriles de la vía costanera del circuito de playas de la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Distrital de Miraflores, en nombre de sus vecinos, viene haciendo el seguimiento necesario y el análisis de la situación en sus frentes, técnico, legal y vecinal, para aportar a la comunidad alternativas de solución ampliamente aceptables, técnicamente sustentables y económicamente viables. La Municipalidad de Miraflores propone una solución que integre en la mayor armonía posible los conceptos de seguridad ciudadana, esparcimiento y vialidad de la siguiente manera. Primero, seguridad ciudadana. Obras complementarias a la vía rápida que garanticen el tránsito seguro de los bañistas y deportistas por un malecón segregado paralelo a la pista. Primero, este sería un malecón peatonal que una a las playas Redondo, Macaja, La Pampilla, Punta Roquitas y Tres Picos, ligeramente elevado para protección del tráfico vehicular y con parqueos en sus extremos. Segundo, esparcimiento. Construcción de un surf deck o península elevada que utilice estructuralmente como base el rompeolas ya existente y se proyecta en forma de trapecio sobre el malecón peatonal. Este surf deck contaría con facilidades de guardianía de tablas, duchas, servicios higiénicos y accesos al mar, así como área para estrado desmontable para campeonatos. Tercero, vialidad. Desarrollo técnico coordinado con la Marina de Guerra del Perú que consolide la vía rápida y afecte lo menos posible la zona de playa adyacente al surf deck, sirviendo de gran base al malecón peatonal. La Municipalidad de Miraflores reconoce la importancia de los costos del crecimiento y modernización de la ciudad de Lima y apoya constructivamente iniciativas que contribuyan a la calidad de vida de más gente. Pero la Municipalidad de Miraflores tiene ante todo un compromiso ineludible con sus vecinos y visitantes por lo que hace un llamado a todas las partes al diálogo constructivo y a la solución de controversias con amplitud de criterios y armonía, de modo que en poco tiempo Miraflores y sus playas, Lima y sus vías modernas estén a disposición de toda la ciudadanía. Miraflores, 29 de abril del año 2015. Este comunicado lo hemos circulado fundamentalmente por las redes sociales y también lo hemos enviado a los medios para que se conozca cuál es la posición de Miraflores. Es una posición que encontramos no confrontacional, es una posición que encontramos que busca a todas las partes involucrar y que busca sobre todo que exista armonía y que no hayan diferencias entre ciudadanos limeños o personas que iban a disfrutar de las playas que están en este caso en Miraflores. Muchas gracias por la atención y creo que podemos... Si bien es cierto que no hay una suerte de diálogo acá, por la importancia que tiene le cedemos el uso de la palabra al regidor Martín Bustamante. Muchas gracias, señor alcalde. Solamente quiero ser muy breve para informar que estos trabajos de reforzamiento de la ribera, de las playas, es un trabajo preventivo porque la Marina de Guerra anunció que se viene un fuerte oleaje en estos días. Entonces, esta es una forma de prevención solamente y para proteger las pistas y a los vecinos que circulen por esta vía. De no ser así, podría haber un fuerte oleaje y podría romper las pistas con los costos económicos y los daños en Lima en general. Entonces, solamente este es un trabajo preventivo que fue autorizado por la Marina de Guerra de Perú. Lo que pasa es que hay algunas personas que han politizado el tema y quieren hacer de esto una especie de conguita o de tía María pequeñito. Y eso, por supuesto, está totalmente al margen del aspecto técnico con que se está trabajando en la Municipalidad de Lima. Entonces, además quiero decirles que ya ha habido ya una reunión con los dirigentes de los tablistas, incluido el señor Neujas, inclusive con el señor Pepe Graña en la Municipalidad de Lima y se llegó a un acuerdo, a una solución viable y que todos estábamos de acuerdo y que sin embargo no entiendo por qué han hecho estas protestas que entiendo son de carácter político. Nada más, muchas gracias. Muy amable, muy agradecido. Regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Con respecto al tema, y creo que se repite una vez más el tema de la falta de comunicación, yo creo que si Lima comunica o se le pide a estos dirigentes de esta asociación de tablistas que comunique todas estas reuniones al público, creo que nos ahorraríamos muchísimos problemas. Este tema de las piedras, por ejemplo, como se ha hecho de noche, la gente cree, por lo que he visto en la televisión, que se está haciendo como una manera a escondidas. Entonces, creo que si la comunicación es más fluida con este público, que yo sé que no es mucha gente, pero de todas maneras creo que adolecemos de eso, o la Municipalidad de Lima, de poder comunicar esto a la gente y sobre todo a los dirigentes de esta asociación de surfistas, para que les crean a ellos, no a la Municipalidad de Lima, que de repente no les creen, pero sí a ellos, que pueden comunicar esto y hablar de esta reunión que menciona el regidor Bustamante, que creo que sería muy útil para ellos también y para todos, porque realmente cubrir una portada del comercio, esto para el mundo creo que no es positivo, que salga una de estas fotografías con estos tablistas en este pleito. Entonces, la comunicación es lo más importante. Gracias. Bien, creo que está muy claro el tema, he sido bastante flexible, no ha sido un informe lo último, sino una apreciación, pero creo que la situación también amerita un poco poder hacer algunas sugerencias que siempre van a contribuir con la buena solución de un hecho que ha generado alguna preocupación y conflicto también en la playa. Bien, señor Sousa, tiene el uso de la palabra para hacer un pedido, ¿verdad? Sí, sí, un informe, un informe, un informe y pedido. No, yo nada más quería informar, y justo porque veo que acá vamos a ver también una solicitud suya para, antes de que salga de vacaciones, que he pedido en el mes, desde el mes de enero, información sobre varias cartitas en enero, en febrero, pidiendo información sobre ciertas cosas y no se me ha hecho llegar. Claro, entonces ya van pasando, vamos a entrar al mes de mayo, tengo una carta que he pedido información sobre el reglamento y que ha habido abierto, por ejemplo, el 26 de enero. Si me permite, le acabo de preguntar a la señora secretaria general, y me dice que hoy le está haciendo llegar la información que había estado recopilando. ¿Cómo la tiene? Ok, de todas las cartas. Muy aval, gracias. Perfecto. ¿Algún otro miembro del consejo que quiera utilizar esta estación? Si no hay ninguna intervención, procederemos a pasar a la siguiente estación. Orden del día. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la suscripción de la primera adenda al convenio de transferencia de recursos públicos para la ejecución del proyecto de inversión pública entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Miraflores. Para efectos del financiamiento de la ejecución del proyecto, mejoramiento del puente Villena Rey en el Distrito de Miraflores, Lima, Lima, conforme a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Bien, muchas gracias. Esto viene con un dictamen favorable, pero sin perjuicio a eso ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del consejo. Señor Sousa. No, simplemente para, como lo vimos en comisión, explicar que esto simplemente es una adenda para sincerizar los precios, porque el presupuesto para hacer el puente era mayor y ahora la alternativa fue menor. Entonces, simplemente la adenda la pedí al Ministerio de Vivienda para poder aportar la mitad de lo que se ha comprometido. Eso es para que los vecinos se enteren de qué se trata la adenda. Gracias. Muy bien, muchas gracias. De hecho, se pasó, reitero algo que creo que ustedes ya conocen. Se puede ingresar a la página web de la municipalidad y ver en tiempo real cómo está la construcción del puente Meízo. De hecho, si ustedes entran en estos momentos a la misma, van a poder ver cómo está esa construcción. La construcción va avanzando, gracias a Dios. Hay un trabajo muy responsable, tanto del contratista como de la supervisión. Está involucrado el Ministerio de Vivienda, como bien se ha dicho, y el Ministerio de Vivienda ha propuesto esta adenda para poder sincerar los precios y que justamente ese precio que ellos van a asumir sea la mitad del valor real de la obra. ¿Por qué esta situación? Porque en origen se había presupuestado que el valor iba a ser de una cantidad X y sin embargo los postores ofrecieron unas cantidades que podían hacer el puente con cantidades menores. El ganador de la buena pro luego de un proceso de selección a través de la UNOPS se comprometió a un precio y entonces había que sincerar lo que le corresponde a cada parte involucrada, Ministerio de Vivienda y Municipalidad, para poder seguir adelante con lo que es la obra. Esto está así y esto es lo que se está aprobando el día de hoy en este momento con este proyecto. Entonces, dicho esto, vamos a proceder a votar. ¿Aquellos miembros del consejo? Sí, señor de Albertis. Gracias, señor alcalde. Tengo entendido que esta adienda incrementa el monto total de la construcción. ¿Perdón? ¿Puede verbalizar un poquito mejor? ¿Incrementa qué? ¿Perdón? Tengo entendido que esta adienda incrementa el monto total de la construcción. No, todo lo contrario. ¿Perdón? Todo lo contrario, no incrementa, reduce. En otras palabras, el aporte del Ministerio de Vivienda va a ser siempre el 50% del total. Siempre el 50% de lo que resulte. Si antes resultaba 22 millones y ahora resulta un poco más de 17, es el 50% de ese resultante. Se ha ajustado. En origen se pensó que iba a costar 22 millones, va a costar un poco más de 17 millones. Ok. Se está ajustando a eso, ¿no? Ok, gracias. No, no hay por qué. Señor Sousa, en segunda y última intervención. Sí, no nada más para lo que se ha incrementado es la parte de la supervisión. La supervisión que estaba más o menos calculada en 800 mil soles, se ha subido 1.200.000 y tantos soles, porque justamente ese fue el, hay una entidad, creo que esa acción, no me acuerdo cómo se llama, la entidad supervisora que ha sido seleccionada con ese monto, ¿no? Con el nuevo monto 1.200.000. Pero el total del costo de la obra es 18 millones, como bien dice el alcalde, 17.900.000 y tantos, más 1.200.000 y tantos, que viene a ser aproximadamente 19 millones de soles en total, incluyendo la supervisión que la va a pagar la Municipalidad de Miraflores. Eso no entra en la mitad, en convenio con el Ministerio de Vivienda. Eso lo paga el municipio. Gracias. Creo que la explicación es muy clara en ese sentido, ¿no? No hay mayor, salvo que hubiese una duda, encantado de poderla absolver. No sé si se aclaró la duda, señor regidor. Señor, ¿en ese monto que se incrementa en la supervisión no participa el Ministerio de Vivienda? No, ahí no. El Ministerio de Vivienda, en función a una negociación que nosotros hicimos, participa del valor de la obra. Y eso ha permitido que la obra en sí mismo le cueste 50% menos a los miraflorinos. O sea, no se considera la supervisión como parte de la obra. La supervisión es un tema externo a la obra. Justamente tiene tanta externalidad que es quienes revisan que la obra esté bien ejecutada. Sí, entiendo, entiendo que sí. Ok. El señor Martín Bustamante. Gracias, señor alcalde. Como se incrementa el costo de la supervisión y eso es dinero público, pregunto, ¿eso se necesitaría alguna autorización del MEF? No, no, porque esto es un tema que se ha hecho con un concurso a través de UNOPS y es un tema de sinceramiento de los montos que se habían, en principio, previsto como probables y después, producto del concurso, quien gana. Esta es una supervisión que tenía un poquito más de costo que la que se había previsto en su origen. Eso se sincera y se había pensado que había un mayor valor de la obra, pero la obra va a costar menos. También se baja eso y se sincera. Eso es lo que se ha hecho y eso es lo que se ha puesto. Lo que estamos votando no tiene que ver con la supervisión, solamente tiene que ver con la obra. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Vivienda está metiendo la mano al bolsillo y está pagando el 50% del valor de la obra. Suponiendo, suponiendo, vamos a ponernos en una hipótesis, que el día de mañana la obra costase más porque hubo visos ocultos que no se pudieron percibir, cosa que hasta la fecha no hay. Las cosas están dentro del cronograma, más o menos con alguna variación. Pero si hubiese algo, el Ministerio también tendría que generar, o mejor dicho, la Municipalidad y el Ministerio generar una nueva adenda donde se sincerenó el precio. Lo importante del tema es que la relación con el Ministerio nos lleva a compartir 50% y 50% el valor de la obra. Lo que pasa es que acá estamos sincerando el valor, que es menor. Ese es el tema y ese es un beneficio para todos. Beneficio para el Ministerio de Vivienda y beneficio para la Municipalidad también porque cuesta menos. Bien, vamos a proceder entonces con estas aclaraciones después de las mismas a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar lo que se ha explicado, existe, sirvanse a expresar los señales de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, comprendida entre el primero al 12 de mayo del presente año, inclusive por motivos personales y a cuenta de su periodo vacacional correspondiente. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar lo que se ha explicado, sirvanse a expresar los señales de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Aceptar la donación ofrecida por la señora Elizabeth Ingunza de Villegas, consistente en un ejemplar de la novela El tren de la codicia, tomo uno, tomo dos, a efectos que se incorpore a la biblioteca municipal de la Municipalidad de Miraflores. Haciendo la precisión que son dos libros, tomo uno y tomo dos. El tren de la codicia. Al debate. No habiendo debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta donación, sirvanse a expresar los señales de conformidad. Aprobado por unanimidad. Y le agradecemos. Hay que hacerle una carta de agradecimiento con el acuerdo a la señora Ingunza. Bien, algún otro tema, si creo que tenemos una licencia, ¿no? ¿Hay una licencia? No hay una licencia. No habíamos puesto al... Creo que nos hemos olvidado. Voy a pedir... Esto no es muy ortodoxo, pero entiendo que el señor Tenente Alcalde también había planteado una licencia que pensé que formalmente estaba en la agenda. Si me permiten incorporar esto, ¿es una licencia para cuándo, señor Tenente Alcalde? La semana siguiente a la finalización de sus vacaciones. Ya, pero eso, ¿fechas tenemos las fechas? No. Parece que es la semana el 18. Pero la carta la podríamos conseguir rápidamente para ya de una vez dejar esa... Gracias. Cosa que sí somos absolutamente pragmáticos, ¿no? Ahí por las caras y por los gestos veo que hay anuencia. Entonces, ahora vamos a ponerlo como que lo hubiésemos pasado a la orden del día, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por favor, miembros del consejo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a la orden del día y como último punto de la orden del día lo votamos ahora. Del 17 al 23 de mayo por razones de trabajo del señor Tenente Alcalde que ha sido invitado, entiendo, a participar de un evento en seguridad ciudadana, ¿no? De acuerdo. Muy bien, entonces procederemos a votar la licencia solicitada a aquellos miembros del consejo que estén a favor, señoras y especial o en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, muchas gracias por esta flexibilidad y gracias también por haber podido subsanar algo que se nos había escapado. Bien, ¿tenemos algún otro tema? Esto, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedirle a los miembros del consejo que se sirvan exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los asuntos o los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señoras y especiales nacionales de conformidad. Aprobado por unanimidad, muchísimas gracias. Vamos, antes de levantar la sesión, a desearle a todos los trabajadores del Perú un muy feliz día, el día de mañana, que es el día del trabajo, y a todos los miembros del consejo por ese buen trabajo también, feliz día. Gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.